¿Cómo estás? Un poco nerviosa. ¿Ah, sí? Es de la asustada. ¿Qué? ¿Más de lo que te imaginabas? Estoy pensando cómo vuelvo a Rosario después de esto. ¿Ah, por qué? Porque mi papá me mata. ¿Ah, por el pifi? Me mata mi papá. ¿A qué te dedicas, Amirá? Tengo un minimarket en la zona oeste de la ciudad. Sí. Y hacemos... ¿Y cómo se llama el minimarket? El cuento de la buena pipa. Ah, el cuento... Está bueno para volver todos los días. ¿Y sí? Me lo contaba mi abuela, así que... Sí, era... Le puse así. Le digo, no había cuento que me ponga más nervioso. Nunca entendí nada. La abuela me contó. O sea, no entiendo. Le decís y el otro... Y yo hasta... A veces me encuentro... ¿Querés que te cuente el cuento de vos? Sí, pero yo mismo se lo hago a mis hijos y no entiendo por qué les hago esa tortura si yo la pasaba tan mal. Es raro, ¿viste? Es algo raro. ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, dale, contame. No, yo no te dije, dale, contame. Te dije si querés que te cuente el... ¡Ándala! O sea, es muy molesto. Por eso le puse así. Amira, ¿con quién viniste? Vine con mi cuñada y con dos amigos allá. Entonces, la Rosarina Amira, ¿repasaste? Guido. ¿Qué? Tenés un lugarcito en tu casa porque mi papá me echa. ¿Qué tanto? ¿Qué? Tu papá es muy exigente. Mi papá mira esto todos los días y lo gana todos los días. ¿Y cómo se llama? Sergio Tutolomondo. ¿Cómo se llama? Sergio Tutolomondo. Sergio Tutolomondo. ¿Pero cómo? Estoy muy nerviosa. No, no está para volver, tenés razón. Me mata. Tutolomondo. Es buenísimo. Está mirando entonces posibilidad para la hija. Amira, Tutolomondo te tocó personalidades del siglo XXI. Hombres y mujeres, si se destacaron principalmente, o se destacan en política, ciencia, literatura o streaming. ¿Sí? Tenés que hacer más de ocho para que no se enoje el señor Tutolomondo. Amira, ¿sí? Desea lo que Dios quiera. Vamos, hermano. Ya. Rubius. Streaming. Sí, correcto. Stephen Hawking. Política. Incorrecto. Ciencia. Barack Obama. Política. Sí, correcto. J.K. Rowling. Eh... Ciencia. Incorrecto. Literatura. Ibai. Eh... Política. Incorrecto. Streaming. Paulo Coelho. Literatura. Sí, correcto. Boris Johnson. Eh... Boris Johnson. Eh... Literatura. Incorrecto. Política. Coscu. Eh... Streaming. Sí, correcto. Jerónimo Benavides. Eh... Política. Incorrecto. Streaming. Mario Vargas Llosa. Literatura. Sí, correcto. Juan Sebastián Guarnizo. Eh... Literatura. Incorrecto. Streaming. Neil Gaiman. Eh... Literatura. Sí, correcto. Joaco López. Eh... Streaming. Sí, correcto. Ángela Merkel. Eh... Política. Correcto. Isabel Allende. Eh... Literatura. Correcto. Hizo 8, Leonarda, Amira, Tutolomondo. 9, 9, 9. Por una, Leonarda, por una. Sube, Amira.